muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y luigi superstar saga y estamos en la isla wajaja en donde caímos desde el cielo tras el vuelo de la estrella de la judía estelar a causa de una de los chirriantes una de las chirriantes voces de la pitch bot parece que el plan de la bruja jiji parece que le fue el tiro por la culata a la bruja jiji por ahora parece que su plan fue al de esas se fue al traste y nos encontramos compañía y el compañía el cual ese novato ya recuperó su memoria y resultó ser bowser quien lo diría quien diría que bowser con amnesia sería el novato el ladrón o el acompañante de el ayudante de españo quien iba a pensarlo y caímos en la playa de la isla wajaja y bueno hay una especie de equipo de sonido vamos a ver qué nos dice o grabadora o lo que sea hay un viejo aparato de música quieres encenderlo claro semana uno nuestro grupo de investigación de la civilización wajaja llegó a salvo a la isla hemos llamado bullies a las criaturas a las extrañas criaturas que aquí habitan son muy extrañas utilizan el mismo popular vocabulario de que nosotros pero no nos entendemos los bullies interesantes vamos a ver cómo vamos a mirar los alrededores yo no le contaré a nadie lo del muro de piedra secreto que hay al sureste de la isla si os preces fuego y rayo al muro fuego y rayos al muro ocurren cosas cosas estupendas no se lo pienso contra nadie a nadie vaya ya no nos lo habrá ha contado interesante estarán rico los espíritus no lo sé no la explorar vaya el bloque larry vamos a ver cuantos golpes podré darle una duración a tres man no es mucho soy el fundador de este pueblo además soy candidato para el alcalde que les parece que les parece inter interesante le dije vaya con este bichito por ahora no veo ningún vaya vaya momento bueno 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 una judía aquí y vamos a ver qué hay por aquí llegamos yo soy yo yo estoy aburrido de silbar y por aquí se va al palacio de fuego y por allí al palacio de rayo interesante me imagino que es el palacio del juego bueno vamos a ver qué hay por aquí yo estoy cansado y no puedo pasar esto es trabajo para el ratón mario qué harías si te encontrarás con el maestro del fuego en la siguiente sala eh no sólo hay una forma de averiguarlo y es con el ratón por ahora no bueno obviamente no podré encontrar ningún secreto por aquí faltaría más vamos a hablar con él yo soy bueno vamos a martillar qué está pasando qué está pasando vaya qué crecido bienvenido 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 este es el palacio del fuego te esperaba te he esperado durante años como brazas que ni se apagan ni se consumen de hecho la última vez que alguien pasó por aquí fue hace tres mil años vaya tres milenios esto debe esto es de esperar acaba con mi paciencia a qué has venido me da curiosidad eso es todo mmm tú este lugar el poder esto debe este lugar eh un momento qué es este lugar eh me encantaría creo que es el palacio del fuego creo que es el palacio del fuego qué tenía que hacer cuál era el plan eh si no lo sé si no lo sé yo también tú me si no lo sé yo si no sabes yo menos mmm un momento quién soy dónde estoy mmm no lo sé claro después de tres mil años de soledad ya no sé ni hablar jeje se me va la cabeza no me centro haz lo que quieras mmm interesante vamos a ver qué pasa juego quema 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 acabo de acordarme este es el famoso falacio de falacio fuego donde se enseñan las técnicas de la mano la mano del fuego sí sí ya me acuerdo te estaba esperando quieres aprender las técnicas de la mano ¿verdad? quieres aprender la técnica de la mano del fuego no hace falta que le digas nada se te ve en la cara te enseñaré a dominar la mano del fuego selecciona la acción mano con el botón R fire pique fire bueno pulsa A bueno y suéltalo solo entonces la energía del fuego fluirá en tu porco humano inténtalo de nuevo de acuerdo ups me equivoqué botón fire cargar y soltar se prende un mechero se prendió esta vaina la mano del fuego ha descubierto la mano no del fuego espera un momentico voy a ver si puedo hacer el screenshot captura y listo Mario aprendió la mano del fuego bueno parece útil ¿no? si se acerca algo que pueda arder utiliza esta técnica para encender fuego con el fuego podrás despejar caminos y abrir nuevas rutas con esto y un bizcocho bueno bueno ya tenemos la mano del fuego vamos a ver ah tengo que colocar el salto vamos a vaya vaya con y ahora si a encender este coso y se prendió que se haga el fuego vamos a ver por aquí ahora si salto ahora si ya tenemos la mano del fuego ahora vámonos de aquí del templo del fuego del palacio juego más bien ni que el templo del fuego ni que fuera celda hay un viejo aparato de música claro que si semana 3 nuestro grupo lleva ya 3 semanas en esta isla hoy hemos hecho un fantástico descubrimiento hoy nos hemos acercado a un bully rojo y le hemos prendido fuego sin querer y el bully rojo se transformó en un monstruo estas criaturas nos atacó supongo que como cualquier criatura no le gusta que le prenda fuego había hecho el misterio se fue alcanzado y se convirtió en bully también conclusión si vas a prender el juego es mejor no acercarse a los bully seguro que alguna forma hay alguna forma de transformar también a los bully azules en monstruos interesante me tienta pero no lo voy a hacer me tienta pero no vaya llegamos a nuestro punto de partida ahora sí a ensayar que se haga el fuego yo yo querría ver el sol de los casos es broma vaya vaya me imagino que aquí se va al templo rayo me imaginaba bueno por aquí se va al palacio rayo y por allí al palacio fuego bueno bueno no pasa nada vamos a explorar por aquí bueno bueno hora del topo luigi y no hay nada que encontrar ni una judía enterrada voy a explorar aquí enterrado a ver si encuentro una judía o algo por el estilo aunque en estos palacios no creo bueno con el mario ratón no creo que sea posible hubiera sido posible vamos a ir bajo tierra a explorarlo todo y parece que no ahora si nos llaman bullies pero no sé por qué por qué por qué vaya 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 con los bichos bueno bueno en fin y listo qué está pasando menudo susto que se pegó luigi has entrado sin permiso en el palacio rayo este es el lugar de entrenamiento de los elegidos no sé cómo has conseguido entrar en realidad no me importa pero será mejor que te marches ahora mismo vaya menor del apagos tan fuerte es que pegó menudo susto que pegó luigi se retrocutó a maria se le quemó la mano y a luigi se retrocutó me imagino que es la mano del rayo el chidori más bien me equivoqué botón quién nos va a tocar la mano de la gran mano del rayo cómo te atreves has tocado la mano del rayo y no te ha pasado nada quizás seas uno de los elegidos para dominar la mano del rayo en este caso te enseñaré los secretos que encierra direccionar la acción mano en el botón E E E TÁNDAR TÁNDAR suéltalo TÁNDAR entonces la energía del rayo fluirá por tu mano inténtalo tú también TÁNDAR TÁNDAR me encanta la voz y bueno el electrocutar se ha dicho la mano del rayo muy bien este poder será muy útil si hay cerca algo que pueda conducir electricidad vaya vaya me has despertado vaya con esos espíritus bueno bueno vamos a intentarlo voy a intentarlo no pasa nada bueno bueno quería experimentar y ahí abrimos la compuerta vaya el poder del rayo al momento vamos a ver qué tal si le prendemos fuego vaya vaya bueno bueno quería experimentar a ver si lo que dicen es cierto pero bueno bueno no pasa nada salimos y sale para pintura vaya en el otro templo no lo no habíamos encontrado esto y bueno ya tenemos nada que hacer por aquí y ahora sí en la mano del rayo thunder bueno obviamente tendré que saltar thunder me encanta la voz la forma como lo dice thunder yay listo vaya vaya abrimos un camino en la mano del fuego y del rayo y bueno en combate vamos a ver bueno ya no nos hace falta pasar por aquí océano guajaja pista para novatos pueden nadar con saltos simples por el fondo del océano si pulsas el botón del salto repetidamente flotarás y nada más cada vez más alto si nadan en pareja se moverán a mayor velocidad y bueno hasta aquí voy a dejar el video y el otro día vamos a explorar debajo del agua no sé cómo es que nos ahogan pero bueno vaya con eso con ese par de hermanos Mario así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau